Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda en tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no sé parte de mí Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, los dulces que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía Yo, yo, yo te adoro, vida mía Yo, yo, yo te adoro Yo, yo, yo te adoro Adoro